... ...errumbrosas ruinas... ...testimonio de un rico pasado histórico... ...el monasterio de Santa María de las Cuevas... ...se mantenía a duras penas en pie... ...era la década de los 80... ...por aquel entonces, poco o casi nada... ...sabía la ciudad de este conjunto monumental... ...gracias a la Exposición Universal del 92... ...se rescató del olvido su esplendoroso pasado... ...y su futuro, se vislumbró prometedor. Sus orígenes se remontan a los siglos XII y XIII... ...fue primero ermita... ...después convento de la Orden de los Cartujos... ...en el XIX las tropas napoleónicas... ...lo utilizaron como cuartel... ...y más tarde se convirtió... ...en la fábrica de loza y cerámica del Marqués de Pickman. Cuatro años más tarde, en 1986... ...la Junta de Andalucía decide iniciar... ...su restauración y rehabilitación... ...y es entonces cuando cambia su sino histórico... ...la ciudad se asoma a su desvencijado interior... ...y descubre el magnífico tesoro que alberga... ...fue una laboriosa tarea que obligó... ...a una ardua dedicación... ...el abandono padecido durante años... ...había dejado una marcada huella en el monumento... ...en cuanto comenzaron los primeros trabajos... ...se fue consciente de la complejidad de la tarea... ...pero también de que bien merecía la pena el esfuerzo. Y con la expo... ...la ciudad recuperó para sí el monumento... ...durante los seis meses de la magna celebración... ...el Monasterio de la Cartuja se convirtió en pabellón real... ...uno de los espacios emblemáticos de la exposición... ...donde se celebraron los principales actos institucionales... ...y ahora, diez años después... ...el Monasterio de la Cartuja es mucho más... ...que un conjunto monumental... ...pues se ha convertido en uno de los principales ejes... ...de la vida cultural de la ciudad... ...el Monasterio de la Cartuja... ...alberga el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo... ...el Rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía... ...y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico... ...ermita, monasterio, cuartel, fábrica, pabellón real... ...y hoy Monumento Vivo de la Ciudad... ...la Expo lo hizo posible. ¡Gracias! 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 ...